saliendo a estar haepon yo yo mi na privindruzi hi my friends hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y arranque así con toda esta introducción tan no sé tan mundial no que abarca tantos países dígame si quieren que haga un saludo especial en algún idioma especial así me lo preparo y me lo estudio este nada mi nombre es demian argento estamos en mi canal de youtube y ahora vamos a reaccionar a dimash pero antes quiero agradecerle a todos ustedes por todos los comentarios es increíble la cantidad de comentarios que despiertan cada uno de los vídeos reacciones que hacemos a dimash y quiero que sepan que leo cada uno de sus comentarios de hecho sigo las recomendaciones que ustedes me hacen para poder seguir reaccionando a este gran artista kazajo ahora hoy estoy vestido así que vestido con camisa saben por qué porque acá en el cojo igual a donde vivo hoy es día de fiestas hoy celebran millán y es que celebran que falta medio año para las fiestas realmente de ellos que son la de modos y cristianos o sea hacen fiesta de que falta medio medio año que hacen fiesta de la previa de las fiestas es una locura lo que hacen acá pero bueno estoy acá vestido si quieren pueden ir a ver el vídeo que se lo dejo acá arriba que es donde muestro el millán y el año pasado que era el primer millán y después la pandemia se fue re loco creo que este año va a ser más loco todavía no lo sé pero en fin ahora mismo estoy preparando el vídeo de dimash como todos los días que lo obtuvo a eso de las once y media de la noche cada horario de españa en latinoamérica deben ser a eso de las cinco de la tarde por ahí díganme ustedes en qué horario me están viendo quiero mandar un saludo muy grande a la gente de gran bretaña que me escribieron en los comentarios por qué no me salió por qué no saludos a la gente de gran bretaña me dicen es que amigos si me pongo a saludar a cada uno de los países que me escriben en los comentarios me vuelvo loco pero es verdad que nunca había saludado a la gente de gran bretaña así que les mandamos un beso muy grande great for you people from gran bretaña y nada ahora sí vamos a reaccionar a un tema que ven pidiendo un montón se llama paz guerra y paz war and peace del 2021 es de no sé dónde es que lo grabó creo que lo grabó es un concierto virtual si mal no recuerdo por lo que me estuvieron informando así así que bueno amigas amigos vamos con una nueva videorreacción musical 4 minutos casi 6 casi 5 si tiene todo lo que es un piso hecho pantalla una locura como un escenario 3d tiene me encanta cuando arranca así tipo épico hay una banda pero ya no interrumpo más ahora es la última interrupción pero hay una banda que me llamamos a mucho cuando era más joven que se llamaba era que sea aménero7 caring así re épico mismo verdad justo eso sí Yo, 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 yo. Ah, sans les ocultes, je n'en avouerai Ah, sincera y a la pérdida Ah, sincera y a la pérdida Un o'en a 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 un o' ¡Gracias! 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 final fue como muy fuerte después como muy fuerte o sea increíble a ver tiene toda una composición muy loco este este vídeo primero la media esperame el último grito me emocionó mejor emocionado porque aparte todo el contexto no todo lo que lo que vi reflejado en el vídeo era como un vídeo muy épico era como sangriento en el sentido de que habla de la guerra y la mostraba tan cruda también con imágenes de fondo misiles las palabras que ponían que ponían en la marquesina y los colores y los efectos visuales que había que se reflejaban en él con su haber era toda la composición lo que vimos por ejemplo ya desde el vestuario de dimas como el vestuario encajaba con las luces con las proyecciones que se hacían y como él se movía en composición con la música también no no fue eso es una gran obra de arte este tema y como fue plasmado también una de las cosas que me gustó muchísimo es como mezcló en los instrumentos típicos de rock como batería guitarra y bajo con con violines también había teclados muy buenos había realmente creo que había todo tipo de instrumentos todo tipo de instrumentos estaban disponibles ahí para este tema musical pero fue todo una una y él pasando él pasando con su voz por distintas etapas también no hasta el último grito que fue creo que el último grito fue el que el que el que me detonó a nivel emocional como un pedido de la verdad a ver no entendí la letra voy a ser sincero no porque no entiendo cuando canta no entiendo lo que lo que canta pero sí lo que lo que a mí me transmitió creo que lo último fue como un grito de paz de stop stop de stop donde es como que se paren las guerras como que se termine con la violencia básicamente y todo también muy gráfico después otra cosa que vengo pensando y que por ahí ustedes ya lo saben la respuesta es que creo que dimash estudia estudia mucho las coreografías porque a ver por ahí no tiene grandes coreografías en la mayoría de sus temas pero siempre tiene unos tiene movimientos que van a composar el tema que que eso es muy importante porque lo ayudan a desplazarse por el escenario pero no es solamente que se desplace y lo camina porque eso también es importante no hay muchas artes que por ahí lo caminan solamente que hay que tener mucha calidad para poder caminar un escenario pero no es que camine el escenario sino que él tiene ya una rutina de movimientos establecidos como así que van con cada uno de los movimientos también utiliza mucho el palo que tiene el micrófono lo utiliza para bailar en situaciones le da fuerza a la canción porque de repente viene lo coge y sale con el grito la verdad que fue es un tema bastante enérgico y muy melancólico se podría decir también porque me dio una sensación media melancólica me gustaría que ustedes me escriban en los comentarios si les causó una sensación parecida que es lo que la sensación le causó este tema si les gustó obviamente fundamental eso que me digan y después bueno por otro lado de vuelta quería agradecerles por todos los mensajes me vieron dejando por todas las recomendaciones trato de seguirlas todas creo que era en algún momento la voy a terminar haciendo todas seguramente seguimos a este ritmo y nada unas gracias enormes para para todos ustedes para todos los días para paradigmas por sobre todas las cosas por el arte que hace y bueno como les contaba estoy así vestido porque ahora me voy a salir al millán si quieren poder venir acá y ver de qué se trata el millán y y ver también si quieren la fiesta de amor también se dejó por la guardia para que la jugaban bar y ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao chao ah ah